Renovado Estado creinesiano Política internacional en el candil Con Jorge Creines Antes de darle la bienvenida tenemos dos mensajes de oyentes Alicia Kirchner fue abuchada cuando fue a un barrio inundado y se veía una señora tilinga de lentes cartera al hombro era la voz que el periodista de Clarín obvio le ponía el micrófono dice Antonio y hay otro mensaje que ya se los leo rápido porque tenemos que hablar con Jorge me está traicionando la tecnología de punta que tenemos en el Mendozazo milicos cordobeses apostados en la plaza Marcos Burgos y de un cuetazo mataron a Susana una hermosa mujer dueña de un emblemático bar nunca se hizo justicia dice Fer bueno gracias por el llamado Jorge, Santiago Jiménez y Julio Ruthman te damos la bienvenida como todos los jueves ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? un gusto de estar otra vez con ustedes muy bien, te escuchamos bueno, creo que hay una situación de fronteras afuera que pone al mundo en una crisis muy grave que es la de Corea bien, sería... es grave porque está amenazada la paz mundial y entonces esto involucra a todo el planeta el hecho es que nuevamente aparecen los Estados Unidos involucrados en un proceso político muy lejos de sus fronteras y tenemos que preguntarnos con la experiencia que hemos tenido en las Islas Madrinas y que han tenido otros pueblos a lo largo de los años y los años como es la situación que se presenta ahora en la península coreana y que es espoleada por los grandes medios de comunicación masivos especialmente comerciales de una manera muy particular como siempre ¿no? el hecho cierto es que hay un conflicto latente histórico que no se ha resuelto desde aquella famosa guerra de Corea que veíamos en las viejas películas norteamericanas y hay que recordar también que Argentina no estuvo presente a favor de los Estados Unidos en aquella contienda porque se produjo una gran movilización de los trabajadores ferroviarios de los talleres Pérez que hicieron que el gobierno argentino de aquel entonces finalmente se decidiera a no participar junto a los Estados Unidos en aquel conflicto desde aquella época está quieto pero peligroso el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur quiero relatar una anécdota personal me ha tocado estar allí en la frontera de esos dos países hay una mesa en el medio de la frontera en un edificio especialmente montado donde se dialogan los problemas fronterizos entre ambas partes pero ambas partes no son Corea del Norte y Corea del Sur sino Corea del Norte y el ejército de los Estados Unidos Corea del Sur es un país ocupado por tropas de los Estados Unidos el movimiento popular coreano alcanzó a liberar la parte norte conocida ahora como República Democrática Popular de Corea y en el sur se ha implementado un gobierno totalmente dependiente de los Estados Unidos que es verdad que ha alcanzado un mayor desarrollo económico y comercial que la parte norte que tiene una política exterior bastante aislada por el resto de la comunidad internacional que cuenta con la amistad de China que cuenta con la amistad de Rusia pero que es una amistad relativa que no apoya todas las posturas del gobierno de Pyongyang que es la capital de Corea del Norte popularidad por su situación geográfica Pyongyang tiene unos misiles que pueden alcanzar el territorio de Alaska zona de los Estados Unidos territorio de Canadá y los propios Estados Unidos sin contar Japón por ejemplo o las bases militares como la de Guam y otras que tienen los Estados Unidos en el Océano Pacífico en el Océano Pacífico Norte de manera que es una situación a la que hay que seguir muy detenidamente porque verdaderamente se hallara un conflicto esto se sabe cómo comienza pero no se sabe cómo termina y hay armas nucleares por todos lados ¿Y China y Rusia qué tendrían que hacer ante ese conflicto? Bueno, China y Rusia están tratando de buscar algún tipo de parate de la escalada verbal de la escalada militar y algún tipo de negociación que permita desactivar el peligro mayor y que se restablezcan los lazos diplomáticos y las conversaciones aún críticas pero que venían existiendo entre Corea del Norte y el gobierno de Seúl de Corea del Sur esto sería lo que la racionalidad impone en este momento pero es evidente que hay una política de Estados Unidos que por sobre la forma que adquiera en los próximos días el conflicto en Corea se va a ir estableciendo se va a ir desarrollando desenvolviendo que es una política de dominio sobre la cuenca del Océano Pacífico del lado asiático y del lado también americano porque también hay que ubicar que contestando a UNASUR y a la CELAC Estados Unidos ha ayudado a constituir el arco del Pacífico con sus aliados en la costa pacífica de América Latina como son Chile Perú Colombia y México con la adhesión de Costa Rica y Panamá con lo cual ellos actúan dentro de la CELAC y de la UNASUR y también actúan hacia el Pacífico en este anillo del Pacífico que quieren montar los Estados Unidos que amenaza en realidad es el conflicto en este momento y es real con Corea del Norte pero es un intento también de rodear desde la parte oriental a China en particular y también a Rusia que lo hacen por Occidente con el escudo antimisilístico que están instalando en Europa en el centro de Europa con la presencia militar en Afganistán y en Irak y ahora también intentando avanzar sobre Irán con las provocaciones que son conocidas y del otro lado de Oriente rodear a China y rodear también a Rusia tratando de contrapesar con el poderío militar el creciente poder económico que la República Popular China está adquiriendo que ya se transformó en el primer exportador mundial y en poco tiempo unos dicen 5 otros dicen 10 años puede transformarse en el mayor producto bruto interno del mundo superando a los Estados Unidos por lo cual Estados Unidos en estas cosas que no lo puede no las puede resolver mejorando su economía que está en una crisis muy seria al igual que la de los países de Europa occidental especialmente y trata de resolver por la vía en la que tiene una gran hegemonía en el mundo que es por la vía del aparato militar sumado todas las estructuras militares de todos los países del mundo no logran superar la estructura militar de los Estados Unidos de manera que ese es el poder que los norteamericanos utilizan y tratan de utilizarlo ahora no creo que quieran promover una guerra nuclear que destruiría incluso grandes partes de su territorio sino fundamentalmente generando una correlación de fuerzas militar que les permita mantener su condición de única superpotencia no creo que hay que que se se wash en